Da bienestar, da seguridad, da como elegancia, también digo, todo blanquito, todo bonito, todo chévere. Era excelente, me pareció algo excelente en el barrio. El barrio está a oscuras, en manos de la inseguridad, porque frecuentemente en la noche eran los robots y todo en el barrio. Entonces, gracias a Dios se hizo ese trabajo y gracias a la alcaldía, porque la verdad que eso le da un poco más de seguridad. Aquí lo que estamos haciendo es el cambio de luminarias de sodio a luminarias LED, subimos con canasta grúa, cambiamos luminarias, la iluminación es mucho mejor y es luz blanca, son iluminación LED, mejor tecnología que la que tenemos. La función que tiene es que cuando cae la noche, entonces ella se acciona y prende la lámpara, entonces usted no tiene que tener ningún control ni nada. Esa misma lámpara prende sola.